Hola hoy voy a hablar de un conflicto. La Guerra Civil Española fue un conflicto armado interno que tuvo lugar entre julio de 1936 y abril de 1939 y que enfrentó a dos bandos el Ejército Nacional y el Ejército Popular Republicano. Esta guerra se inició tras la victoria electoral del Frente Popular en las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936 durante la Segunda República Española. Su consecuencia fue un enfrentamiento entre la nacionalización de los sectores republicanos y la mentalidad conservadora de los partidarios del Ejército Franquista. Después de tres años de intensas luchas, el bando franquista logró imponerse y José Antonio Primo de Rivera fue nombrado presidente de España por Francisco Franco, quien había comandado el mundo nacional. Estos enfrentamientos trayeron consecuencias terribles para la población espero que os haya gustado dale un like y suscríbete a mi canal muchas gracias y hasta pronto.